Hola, soy Rosa. Te llamé hace unos días para concertar una cita y charlar un poco sobre Matilde. Bueno, su madre está preocupada, bastante preocupada porque últimamente la nota diferente. No se centra en los estudios, no quiere estar con su padre, está mucho rato con el ordenador, no tiene muchas relaciones con los amigos y demás. En fin, teme que pueda tener algún problema más serio y le gustaría un poco ayudarla desde el primer momento. Por eso la trajo a consulta a hablar conmigo. Hola Rosa, yo soy Irene. Sí, claro, me parece genial que vengas al instituto a obtener más información. Lo que ocurre es que yo te puedo contar cosas de su historial académico, pero de los primeros años de vida la verdad es que no sé. Bueno, justo esa información realmente me la proporcionó la madre cuando vino con Matilde. Entonces quizá entre las dos podemos un poco componer un cuadro más completo y así identificar mejor los motivos que pueden estar justificando esta preocupación por la que viene la madre a consulta o si se trata de cambios esperables ahora que se acerca a los 12 años de edad y es común. Yo sé que vive con su madre y con su hermano mayor. Sus padres están separados desde que ella tenía cuatro años, hace un montón. Y desde ese momento solo pasa con su padre fines de semana alternos. Sí, la pareja no se llevaba muy bien, ya desde el nacimiento de su hermano de tres años, tres años mayor que ella. Su madre no tenía previsto quedarse de nuevo embarazada y cuando se enteró ya estaba casi de tres meses. Entonces intentó dejar de fumar porque era fumadora bastante asidua en ese momento pero bueno esto le producía mucho estrés y ansiedad y ya me comentó que no cortó de forma radical el consumo de tabaco. Además el padre no aceptaba muy bien la situación porque pensaba que no podían asumir los cambios que supone tener otro hijo. Entonces bueno Matilde sí que es verdad que nació en la semana 35 de gestación con dos kilos 750 gramos, tuvo un 6 en la escala de Afgar y bueno durante los primeros días perdió 270 gramos aunque bueno diez días después ya pesaba dos kilos 800 gramos y cuando nació pues bueno tenía un vello en los hombros y en la espalda y estaba cubierta de una sustancia una sustancia grasosa. Además sus padres se asustaron porque tenía la cabeza bastante grande en proporción al cuerpo y bueno al mes cuando le aplicaron el brazelton, la escala de brazelton bueno al girarle la cabeza hacia un lado se vio como pues extendía el brazo y la pierna del lado hacia el que le habían girado la cabeza y comprobaron también que al hacer sonar una campana cerca de ella mientras dormía al principio se agitaba incómoda pero cuando ya pasaron lo hicieron 12 unas 12 veces o así ya respondía y seguía durmiendo plácidamente. Entonces bueno eso en relación a su desarrollo de los primeros años sí que a nivel motor pues logró sostener la cabeza erguida hacia los tres meses y aunque no gateó sí que comenzó a mantenerse de pie agarrándose a algún lugar en torno a los diez meses. En ese momento también tuvieron que empezar a tomar medidas en casa porque la madre dice que cogía todos los objetos pequeños que tenía a su alcance bueno pues suponiendo el pulgar y la parte más cercana a la palma de la mano del dedo índice y bueno esto en relación a su desarrollo motor. Las profesoras de infantil me comentaron que desde que era muy pequeña el padre de Matilde era el que siempre el que la llevaba por las mañanas al al cole pero muy pocas veces era el que la recogía. Tampoco iba a actividades dirigidas a padres y cuando le preguntaron a la madre que por qué ocurría esto ella les dijo que se sentía muy incómodo siempre muy inseguro cuando por ejemplo cuando la niña lloraba no sabía muy bien qué pasaba y al final acababa por desentenderse de ella por lo que la madre era la que siempre se estaban cargando de tranquilizarla y de sus cuidados más básicos de darle seguridad. Cuando comenzó a ir al colegio la profesora comentaba que se había adaptado bastante bien ya que excepto el primer día que es normal pues no lloraba a la entrada del colegio y enseguida se ponía a jugar sin embargo cuando era su padre el que iba a recogerla aunque ella lo viera pues se quedaba jugando como si no lo hubiera visto y era la profesora la que tenía que ir a por él cogerlo a cogerla por ella cogerla el brazo y sacársela al padre mientras que cuando iba la madre la niña salía corriendo a buscarla también comentaban que cuando entró al colegio con 32 meses acababa de comenzar a expresarse a través de la combinación de un par de palabras basándose en su significado vale por ejemplo mío papá o más leche por lo que tampoco interactuaba demasiado con el resto de compañeros. Sí, la madre me ha dicho que cuando tenía aproximadamente 32 meses que se sospechó que no estuviera en la etapa del desarrollo del lenguaje que le correspondía a su edad porque bueno realmente era el padre quien sospechaba al compararla un poco con su hermano mayor de 5 años cuando éste tenía 5 años. La madre un poco la defendía diciendo que no creía que tuviera ningún problema y demás y la psicóloga que la evaluó en ese momento en primer lugar realizó una observación de la niña en el colegio y obtuvo un primer registro con algo de información. Destacó un poco que la actitud social de Matilde era buena, iniciaba interacciones con sus iguales aunque estas interacciones solían basarse en gestos y producciones incomprensibles y son tanto incomprensibles tanto por los niños como por la examinadora. Observó que se producían algunos enfados cuando trataba de decir algo y los demás no la comprendían claro y bueno en estos casos ella gritaba no de forma muy expresiva con mucho énfasis y se iba a coger otro juguete. Su hermano comprendía mejor las producciones verbales de Matilde que el resto de los niños, pero también le costaba entenderla muchas veces ya que se expresaba a través de muchos pronombres, verbos, sobre todo usando pronombres y verlos, jugo eso o expresiones de este estilo. Sí, 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 es cierto, de hecho tengo aquí el informe, le aplicaron una prueba de desarrollo, le aplicaron la BATEL y la MacArthur, una prueba de lenguaje. Los resultados desde luego salieron muy poco homogéneos, pues por ejemplo como podemos ver en la prueba, pues la MacArthur mostró discrepancias notables entre producciones y lo esperable para su edad. Y bueno, el informe concluyó que los aprendizajes lingüísticos de Matilde eran más lentos y costosos que otro tipo de aprendizajes, pero dada su corta edad todavía era pronto para diagnosticar nada y entonces se le aplicó un tratamiento de tipo preventivo y se proporcionaron unas pautas para que la familia las siguiera, en ese caso evidentemente fue fundamentalmente la madre quien las siguió y quedaron así pendientes de ver cómo iba evolucionando y cómo iba respondiendo a esa intervención. Bueno, parece que esas pautas fueron aplicadas fundamentalmente la madre, sí, y hacían como el juego de sacar una palabra con la última sílaba de la anterior, pues casa, saco, coro, por ejemplo, y aunque a los cinco años le costaba contar las sílabas de la palabra y aprender, por ejemplo, las canciones que se cantaban en clases, cuando empezó educación primaria, algún tiempo después de la salida del hogar de su padre, el problema ya se había ido revirtiendo. Yo estoy recordando también que cuando estaba en tercero de infantil, vinieron unos estudiantes de prácticas de la facultad y le hicieron una especie de guiñol en clase, aparecían dos muñequitas que estaban jugando con una canica y cada una con su canica y una tenía una cajita y otra tenía un cesto, entonces una lo esconde en un sitio y cuando sale la otra lo cambia de lugar. Entonces, cuando esto ocurrió, le preguntaron a Matilde, bueno, ¿dónde irá a buscar su canica ella? Y ella dijo sin dudar que donde la había guardado antes de irse, no donde en ese momento estaba. Bueno, su madre también me trajo un dibujo sobre la familia que había hecho a los ocho años y realmente estaba en la etapa que le corresponde según su edad, pero bueno, tendremos un poco que analizarlo. Sí, sí, eso, para ver si había algún problema. Su madre me dice que a los siete años le gustaban mucho los juegos de mesa y al aprender a contar, ella empezaron a jugar con Matilea y por ejemplo al parchís. En una ocasión, por ejemplo, le puso las fichas de color rojo en fila y debajo las fichas de color amarillo del parchís y bueno, le puso el mismo número de fichas. Le dijo cuántas hay y Matilea en principio dijo las mismas, pero luego las fichas de amarillas las esparció un poquito más y le preguntó si había el mismo número de fichas en un lado y en otro. Y Matilea respondió, claro, si no has añadido ninguna más. Entonces, bueno, también la madre destaca como algo relevante que cuando Matilea tenía ocho años falleció su abuelo paterno, que era una persona con quien se quedaba ella cuando le tocaba estar con su padre. Y bueno, como ella era muy despistada e inquieta, su abuelo siempre le decía cuando ella se escapaba, que no le daba la mano o cualquier cosa, que un día le iba a matar del susto. Y bueno, cuando este falleció, Matilde se quedó muy triste, más triste de lo normal, según comenta la madre, y su madre oyó, como le contaba a su hermano mayor, que ella había matado a su abuelito. Y por más que intentaban quitarle esta idea de la cabeza, la verdad es que no cree que dejara de pensarlo hasta hace nada. Sí, la verdad es que Matilde siempre ha sido una niña muy, muy sensible a la que le afecta todo, todo lo que ocurre a su alrededor. Desde hace un tiempo, la profesora la ve un poco triste, sobre todo cuando viene de pasar un finde con su padre. Eso es importante. Está teniendo también problemas con su rendimiento académico, está empezando a tener dificultades, sus notas en los últimos exámenes han ido bajando. Y además, siempre, en general, ha sido muy tímida y le ha costado mucho relacionarse con los compañeros. Pero de un tiempo a esta parte, es que ya prácticamente nunca juega con ello. Siempre me dice que la ve sola en el patio. Bueno, además, se le pidió a Matilde, cuando tenía siete años, según me ha comentado la madre, que hiciera un dibujo de su familia. Y bueno, también podemos aquí un poco analizar cómo ella tiene, qué concepto tiene ella de su familia. Esto es interesante también ver que, bueno, sí que parece tener un desarrollo adecuado, pero bueno, habría que analizarlo un poco más a fondo. Y su madre me dice también que desde hace un año en casa, por el contrario, la ve contenta. Y es porque tiene un amigo en internet, al parecer. Por eso también pasa tanto tiempo con el ordenador y demás. Tuve una pequeña entrevista con ella y me contó, haciéndome jurar, que no se lo diría a su madre, que parece que es un chico de su edad, que la entiende en todo, que se lo cuentan todo y que nunca se han visto, pero ella está realmente ilusionada con conocerlo. Es verdad que le da un poco de miedo por si cuando le ve le deja de gustar. Pero bueno, el otro día le pidió una foto y todo. Le dijo una foto con el escote abierto en la foto. Y bueno, le insinuó que mejor que no llevara sujetador cuando se hiciera esta foto y demás. Matilde se quedó un poco desconcertada al principio, pero bueno, el chico es tan perfecto y demás que no vio ningún problema en hacerlo. Nunca nadie había tenido una relación tan bonita, según me comenta ella, tan sincera, como la que tenía con arroba Jordan 2005. Además, le gustaría saber qué piensa la gente que la quiere de su cuerpo, porque ella se siente bastante mal con su cuerpo. Hace mucho ejercicio, evita comer demasiado, pero claro, está viendo que sus caderas crecen un poco sin control. Entonces, bueno, antes sí que enviaba más vídeos bailando TikTok, pero siempre tapándose un poco la cara para que nadie la reconociera. Y ahora pasa mucho más tiempo mirando los vídeos y demás que grabándose a ella misma, haciendo este tipo de vídeos. Y ahora, desde que habla con este chico, todo parece ser más fácil. Con él sí que se atreve un poco porque él como que quiere lo mejor para ella, en definitiva. Bueno, pues ya veremos, vamos a analizar en más detalle toda esta información y bueno, pues estamos en contacto, ¿vale? Perfecto. Ya me dices. Gracias.